¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? La Iglesia de la Iglesia en el mundo y lógicamente esto es lo que ha pasado el día de hoy. Hay humo blanco. Y cuando digo humo blanco es porque lo que todos estábamos esperando era la decisión que iba a tomar María Corina Machado. Y esa decisión evidentemente estaba en el marco de saber elegir la persona que iba a sustituirla. Lógico al llegar al momento de no poder María Corina inscribirse. Pero ¿sobre qué persona estamos hablando? Esto es lo que hoy vamos a estar hablando y vamos a estar analizando porque también tenemos invitados especiales el día de hoy para analizar con ustedes lo que está ocurriendo en este momento. María Corina hoy en horas de la tarde en rueda de prensa envió un mensaje al país, comunicó al país que había tomado una decisión. La decisión es de elegir a una mujer que ya ustedes la están viendo en pantalla. Corina Villasana. Y no es Corina familiar, no es Corina su mamá, es una mujer académica. Pero qué mejor y por eso vamos de inmediato a presentar la forma como María Corina el día de hoy la mostró ante el país, la presentó ante el país. Lógicamente hicimos un trabajo especial para que usted esté bien informado. Vamos al momento. Lógicamente hicimos un trabajo especial para que usted esté bien informado. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Y esta persona es la doctora Corina Lloris. Corina Lloris Villasana, nacida en Caracas, es licenciada en filosofía, en letras y doctora en historia. Profesora de lógica y de teoría de la argumentación en varias instituciones universitarias. Universidad de Salamanca, magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Ha sido presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y miembro de las juntas directivas de la Sociedad Interamericana y de la Red Iberoamericana de Filosofía. Miembro de la Academia Mexicana de Lógica y de la Internacional y tiene Gilson Societe. Profesora de lógica y de teoría de las argumentaciones en distintas instituciones universitarias. Fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria desde noviembre de 2022. Por su carrera académica ha sido reconocida por el Instituto de Estudios Superiores de Estajira, Michoacán, México, con la orden Universidad Católica Andrés Bello, única clase. También por sus 30 años de servicio en esa casa de estudios y con el premio a la investigación filosófica Federico Riu. Recientemente fue nombrada miembro del número de la Academia Venezolana de la Lengua. Y hay algo que es muy importante, que nosotras las mujeres Dios nos puso a parir. Estamos pariendo el país, pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento del cual... Lo sabemos. Esto es mucho más que una lucha electoral. Esto es una lucha ética por la verdad. Es una lucha existencial por la vida, pero sobre todo es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y el bien va a triunfar. Porque Dios está con nosotros. Dios bendiga a Venezuela. Dios te bendiga a Venezuela. Yo voy a decir algo, por favor. Teníamos una pantalla para notificar que en este momento la doctora Corina Lloris no está inhabilitada. está habilitada para poder inscribirse con las tarjetas de la mesa de la unidad y de un nuevo tiempo en una alianza total y perfecta entre todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento en este momento no solamente orgullosa, sino tremendamente comprometida con el pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, con este acto de confianza y depositar en mí ese reto que ella tiene. Eso me ha parecido de una bondad y de un desprendimiento único. De tal manera que vamos hacia un camino de transición en el momento en Venezuela que tenemos que recorrerlos juntos, que todos somos necesarios en este momento. Nadie está sobrando aquí. Y hay algo que es muy importante, que nosotras las mujeres, Dios nos puso a parir. Estamos pariendo el país, pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento del pacto. De manera que yo... Es un compromiso, me siento tremendamente orgullosa, a la par que agradecida, pero con la firme convicción de que son todos ustedes, somos todos nosotros. Porque es Venezuela, es esa Venezuela que quiere recuperar su libertad y sobre todo su dignidad. Porque una persona humana sin dignidad no es persona. De ahí es donde se derivan todos los derechos humanos. De tal manera que muchísimas gracias, sobre todo por la confianza que yo veo que se ha depositado no solamente en mí, sino en la palabra y en los actos de María Corina que seguiremos luchando porque ella logre su habilitación. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes las pueden ver en pantalla, la persona que decidió elegir María Corina Machado. Resulta entonces que estamos hablando de una gran académica venezolana, una mujer con una profunda formación académica. Alguien que tiene suficiente conocimiento, suficiente experiencia, alguien de una altura sobre todo moral, una altura ética. Y esto es lo que no tienen del otro lado. Y es la altura también ética de María Corina Machado. Por lo tanto, el mensaje es muy claro para el país. Pero este tema vamos a analizarlo. Y ya cuando estamos más de 8.000 personas, estamos comenzando y ya estamos en más de 12.000 personas conectadas, 8.000 personas conectadas. Vamos de inmediato a analizar esto. Escenarios sobre la decisión que acaba de tomar María Corina Machado. Por supuesto, vamos y estamos ya con nuestro invitado del día de hoy, Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis. Rubén, bienvenido al programa. Una vez más, como siempre, nuestra audiencia, tú que conoces muy bien en este momento cómo se manejan los números en el país, especialmente con los datos de encuestas y sobre todo el análisis de lo que está ocurriendo en tiempo real. Ayer teníamos nosotros aquí al abogado, Saíl Mundaray, donde estábamos analizando este tema con tanto cuidado. Pero hoy te tenemos a ti como invitado para hablar de este tema. Hola, Norbey, buenas noches. Bueno, un gusto. Gracias, Rubén. Claro que sí. Un gusto. Sorprendido, Rubén, con esta decisión de María Corina Machado. ¿Te esperabas este nombre el día de hoy? No, 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 no. En lo absoluto. O sea, en lo absoluto me lo esperaba. Sí, sí, sorprendido, sí, sorprendido como todos los venezolanos y sorprendido, gratamente sorprendido. Nosotros veníamos haciendo estudios, en nuestro último estudio nos paseamos por muchos escenarios y el escenario de María Corina Machado presente era un escenario que estaba allí, pues que estaba en el terreno de las posibilidades y ese escenario lo teníamos contemplado bajo un contexto. Había un 20%, poco más del 25% de los venezolanos de oposición expectante a que si ella no podía participar ella designara una persona y esa persona tenía que cumplir con unos rasgos. El otro poco más de la mitad de sus votantes aún estaban a la expectativa de que ella pudiera lograr inscribirse. Pero era una situación ya in extremis que aún está en ese proceso porque hoy es 22 y esto termina el 25. Y bueno, ya lo conversaremos que aún del todo no ha podido hacerse, formalizarse la postulación. Pero en las primeras de cambio yo citaría y con eso creo que podemos comenzar la conversa yo citaría a un político un histórico político universal Winston Churchill que está lleno de muchas muchas frases célebres y una de ellas es el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Hoy acabamos de ver una acción de estadista una jugada, en mi opinión maestra, brillante desde el punto de vista político desde el punto de vista de lo que parecía o lo que hasta ahora bueno, aún no se ha terminado de formalizar la postulación pero lo que parecía era una suerte de encerrona político-partidista en donde todo apuntaba a un escenario con un candidato de la preferencia de Nicolás Maduro y del gobierno un candidato fácil de vencer y si alguien puede suponer que porque esta figura nueva figura hoy conocida de manera ya masiva o empezándose a dar a conocer Corina Yori Villamizar bueno tiene que correr contra el obstáculo de no ser conocida tiene que correr contra el obstáculo de no ser política bueno, también hay que decir que tiene la velocidad del envión inicial del apoyo de María Corina Machado arranca con un empujón de mucha potencia no hay un endoso total obviamente pero parte con esa con esa carta que era exigida y reclamada altamente por los entrevistados por ejemplo uno de los rasgos principales que debía tener era ser designado por María Corina Machado un 86.9% de respuesta entre los rasgos y bueno ella ya está es designada por María Corina Machado estamos hablando de que debe ser confiable y debe garantizar fiabilidad bueno ya empezamos a ver rasgos de su de su de su personalidad de su historial académico profesional impoluto o sea que y si María Corina Machado confía en ella eso eso va a facilitar el proceso de de apoyo ahora frente a este escenario la pelota cae en el terreno del del gobierno en el terreno del chavismo y ojo no cae en poder del gobierno a tres cuartos de cancha en terreno opositor sino cae en la en la en los pies del gobierno pero en su primero tres cuartos de cancha muy cerca de su arquería o sea que no está en una posición cómoda porque quizás lo más cómodo era que a esta hora para el gobierno para el chavismo era que a esta hora o o o bueno esperemos que termine el día lunes pero que el nombre que estuviese en los pasillos fuese el de Manuel Rosales y y ese hubiese sido el escenario ideal o de algún otro político de baja credibilidad o o sin el apoyo de María Corina Machado o en fin ese hubiese sido el escenario ideal yo creo que esa era la 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 jugada clave de dentro de esta de esta esta mano de esta acá este juego esta baraja esa era la mano que le interesaba al gobierno y no se dio y y se da una que no se esperaba mucho que era la el accionar estadista brillante de 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 poder postular a alguien de la mano de María Corina Machado que es la gran electora de Venezuela en este momento algo que me llama la atención en toda esta decisión que se toma ciertamente es una persona que tiene el mismo nombre Corina no María Corina el segundo nombre y esto y esto ciertamente marca la pauta porque esto es un mensaje además de inteligente no que tenga el nombre de Corina pero por otro lado viene otro otro escenario que también hay que prestarle atención María Corina termina dejando por un lado su su yo y cede entonces la posición de una mujer con estas características también me llama la atención el papel de Manuel Rosales porque Manuel Rosales pudo haber dicho mira yo estoy aquí listo preparado para entrar en el ring sin embargo también cede incluso cede la tarjeta y dice bueno aquí nos colocamos en la posición y vemos también que en este momento le acompañan de manera muy concreta a María Corina Machado los otros distintos miembros importantes de la política venezolana vimos hasta un Ramos Alú allí metido verdad en el escenario vimos Delsa Solorza no hay tanta gente César Pérez Viva toda la gente que está apoyando en este momento y buscando una misma unidad una misma persona pero viene el detalle y quisiera hacerte esta pregunta ¿por qué Manuel Rosales decide salirse del juego incluso cediendo la tarjeta? Mira Norbey esa es una esa es una pregunta que obviamente tiene muchas interpretaciones yo tengo mis 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 interpretaciones muy particulares bueno para nadie es un secreto en nuestro último estudio las probabilidades de que Manuel Rosales como candidato venciera a Nicolás Maduro en una elección presidencial es por lejos remota por no decir absolutamente imposible pero ¿por qué se de a última hora? yo pienso que obviamente eso no es una realidad que se limita a nuestro estudio de opinión como conversamos la última vez los estudios de opinión los valida la gente y los valida la mayoría cuando los percibe y dice esta es la realidad bueno la realidad habla Manuel Rosales en el Suria yo creo que primero tuvo que haber recibido desde filas internas de un nuevo tiempo mucho mucha información que le hiciera pensar que estaba a punto de fracturar a un nuevo tiempo eso también había que ponderarlo yo pienso que que tomar esa esa acción en búsqueda de una presidencia improbable y casi imposible y que iba a permitir una fácil victoria del chavismo iba a tener unas consecuencias en su retorno a la gobernación del Suria y no lo olvidemos que en 2025 hay elecciones también en el estado Suria y eso eso con un partido como un nuevo tiempo que es fuerte solamente en el Suria fracturado porque esto iba a tener un alto costo político para él ok por un lado también había que tener en cuenta el tema de bueno la oportunidad de oro que se está dando presentando en este momento para un 72% de la población o casi un 90% de la población en un proceso de escrutinio ir en contra de eso hay algo que es incontrovertible cuando las mayorías son tan grandes cuando las mayorías son tan sólidas cuando las convicciones son tan claras y tan determinantes como en la actualidad son en Venezuela el antisocialismo el deseo de cambio el apoyo a María Corina el rechazo a un estamento político y a las formas de hacer política el rechazo al ego partidista al sectarismo el deseo por cambio anhelado por la mayoría cuando eso está tan sólido y tan arraigado es muy difícil oponerse y pensar que no va a tener costos políticos que costos internacionalmente no es descabellado pensar que algún tipo de impacto del punto de vista del tema de recordemos que también está en desarrollo el tema de la corte penal internacional el tema de bueno visas en fin yo creo que por su mente pasaron que muchos escenarios de riesgos que suponían asumir esa aventura que tiene de entrada un diagnóstico preciso de que el resultado iba a ser la derrota y la victoria del chavismo y la legitimación de un evento que hasta los momentos sigue estando bastante cuestionado porque no hay que recordar que aún la la candidata Corina Lloris no ha podido postular la María Corina Machado porque no han tenido un acceso a las tarjetas entonces hoy es el segundo día de postulaciones ¿qué pasa? van a poder finalmente postular la pelota está en el en el terreno del gobierno y como digo a tres cuartos de su arquería y tiene que dar respuesta el mundo ya está pendiente y está entendiendo de que de que no hubo en ningún momento por parte de la figura de María Corina Machado y esa mayoría un rechazo a participar un rechazo a votar un rechazo a elegir están allí deseando la ruta electoral la solución pacífica para que se cuenten los millones de venezolanos en votos entonces cerrarle la puerta a los votos acercaría a Venezuela a un escenario a lo Nicaragua y al mundo empieza a ver bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? el Estado venezolano ya ya la señora María Corina designó a alguien permítanle inscribirse claro porque hasta ahora las dos tarjetas que estamos nosotros viendo que tiene que ver uno con un nuevo tiempo y por parte de la unidad son las dos tarjetas que realmente competen a la oposición venezolana en este momento si hablamos en términos del ajedrez pero el hecho de no permitir hasta el momento no hay ningún tipo de motivo para que tanto un nuevo tiempo como también la tarjeta de la unidad no hay razón alguna para que estas tarjetas no puedan estar habilitadas para que puedan asignar a un candidato no lo han hecho todavía de hecho el Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro está pisoteando cuando sí permitieron por ejemplo que se inscribieran algunos candidatos lógico candidatos que son totalmente controlados y manejados directamente por ellos pero el hecho de no permitir estas dos tarjetas por donde va a postular María Corina Machado se convierte en una verdadera odisea e incluso tensión ahora vienen los dos escenarios ¿qué pasaría si Nicolás Maduro a través de toda su estructura no permiten que estas dos tarjetas se puedan habilitar lo que va a cerrar la puerta para que María Corina pueda postular finalmente a Corina ¿cuál sería la consecuencia entonces para un Nicolás Maduro? ¿estaría Nicolás Maduro dispuesto a asumir las consecuencias de bloquear totalmente las posibilidades de que los venezolanos puedan dirimir sus diferencias o crees que haya la posibilidad de que permiten que estas tarjetas se habiliten mira Norve yo pienso que que esa pregunta es tan tan difícil de responder genera otra se pudiera responder con más preguntas claro yo creo que el gobierno está preguntándose en este momento y es lógico dado que lo pensado lo preestablecido lo deseado era que como dije hace unos minutos fuese Manuel Rosales o algún político tradicional bueno hasta tanto esa premisa no se cumpla quizás piensen en no en no liberarla pero eso supone un costo político alto otro escenario posible creo yo es liberarla pero inhabilitar a la figura de Corina Lloris Villamizar ahora ahí tendrías que explicar y por qué inhabilitarla tendría que dar explicaciones pero obviamente correrían el riesgo de que surgiera otra otra figura de la mano de María Colina Machado y ojo eso no va pasando o esas cosas no van pasando sin dejar heridas políticas en la imagen internacional del del chavismo eso es lo que lo que en este momento hay que tener en cuenta a diferencia del 2018 la oposición no participa y un segmento de ella encabezado por Henry Falcón si participa hablamos hablamos de aquel partido avanzada progresista entonces hay una suerte de que una parte de la oposición si otra parte de la oposición no y bueno en aquello de la necesaria unidad para que el mundo entienda en aquello de la necesaria unidad para que el mundo entienda bueno no pudieron conciliar igual hubo una tensión descomunal aunque los números oficiales dijeran otra cosa la los estudios incluidos de nosotros y de muchas otras agencias consultoras en el mundo dicen que esa elección tuvo una tensión brutal la del 2018 pero en este momento si están tratando de participar y están tratando de participar en una suerte de carrera obstáculo entonces si cada vez que que el CNE o el chavismo el TSJ coloque un obstáculo en medio de ese deseo de participar de casi 8 de cada 10 venezolanos y el venezolano de la mano de María Corina Machado sortea ese obstáculo y salta el otro y salta el otro cada salto que da cada esquivo que hace es una brecha es una zanja en la imagen internacional del gobierno es una es una charretera es un sol que aparece en la imagen internacional de la Venezuela que quiere un cambio pacífico un cambio electoral un cambio en donde la verdad de la mayoría sea contada y entonces obviamente quien creo yo se que necesita de este evento para legitimarse pero necesita que sea legítimo en todo su forma y fondo no solo lo sea que lo lo aparente ser es el gobierno entonces con todos estos actos se llena de obstáculos y se llena de brechas y de heridas en su imagen internacional yo pienso que pueden que pueden estar haciendo aún más presiones por no querer habilitar la tarjeta porque es que no tiene explicación perjudicar la imagen de esta señora que podemos darnos cuenta que es una académica carta cabal con un historial bueno vasto impoluto madre abuela trabajadora entonces que vas a decir o que se va a decir de ella como para que no pueda participar entonces entre tanto no activas las tarjetas no dejar a los partidos participar es una es un error de imagen muy muy importante a nivel internacional entonces yo creo que que estamos en presencia de un momento en donde hubo un giro de 180 grados y claro pueden haber giros próximamente pero este este es importante este es importante por el momento en que está que va a terminar haciendo el el gobierno yo pienso que si toma el camino si toma el camino de inhabilitar a a la señora Corina Lloris o no permitir la activación de las tarjetas toma el camino de de hacer que Venezuela se parezca a Nicaragua y eso es muy pero muy perjudicial para para el objetivo primordial que tiene el chavismo que es la la legitimación de la presidencia eso es muy 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 negativo para ellos hay algo que que está pasando y es que el régimen de Nicolás Maduro hay algo que no está logrando no está logrando que el liderazgo de María Corina Machado comience a menguar al contrario con esta decisión que acaba de tomar María Corina Machado su liderazgo se dispara más de lo que ya habíamos visto en los meses pasados incluso el rol de estadista que hoy le destaca a María Corina con ponerse al frente el día de ayer por ejemplo ya el día de ayer lo había hecho con a pesar de la persecución a su equipo más importante la captura de Henry Alviare por ejemplo y también vimos a otra parte del grupo importante y la la medida de aprehensión hacia otra parte significativa de su equipo y aún así salió por la tarde y dijo aquí estoy y nos mantenemos de pie y seguimos echándose adelante a pesar de todo este golpe que nos están dando y hoy luego aparece María Corina y dice esta es la persona que yo coloco responsablemente no lo esperaban aquí lo ponemos una persona académica una persona con una gran cualidad con unos rasgos evidentemente morales y éticos que destacan en nuestra sociedad y la ponemos al frente dos tarjetas que entonces nosotros esperamos para poder que sean los mismos venezolanos los que celebren el cambio definitivo en nuestro país esto lo ha puesto contra la pared al mismo Nicolás Maduro ahora que vamos a hacer esta mujer tiene más liderazgo está creciendo más por más mentira que nosotros tratemos de meterle a los venezolanos de que supuestamente nosotros somos poderosos de que nosotros somos muy fuerte y que contamos por encima del 55% donde sacaron un número loco no sé de dónde lo sacaron pero la realidad es que más del 80% de los venezolanos hoy está decidido a elegir por María Corina Machado y yo ahora sí lanzo la pregunta a quien es estratega y a quien es conocedor del tema de los números estadísticos en Venezuela Rubén el señalamiento inmediato de María Corina a esta persona lo que es la señora Corina va a ser que una persona que prácticamente estaba desaparecida o desconocida para los venezolanos el día de mañana si medimos a Corina frente a Maduro en cuánto podría estar anticipándonos a cualquier posibilidad mira mira Norbey buenísima pregunta como buen conocedor de esto te digo que lo más responsable es primero medir es primero medir para para poder ella y usando parte de nuestro refranero hablar con los pelos en la mano de cuánto sería el porcentaje pero pudiéramos hacer un ejercicio un ejercicio rápido y sencillo cuando nos preguntamos a los venezolanos en la reciente encuesta que debería hacer ella en caso de no poder participar conseguimos que alrededor del ya te voy a decir el porcentaje exacto 26.3% dijo si no puede participar debería escoger a alguien de su confianza y bueno y apoyarlo y seguir en la lucha si hacemos un pequeño ejercicio podemos decir a simple vista que estamos hablando del 26% redondeemos redondeemos al al 20% de entrada estamos hablando del 20% de sus 69 puntos de intención de voto estamos hablando de que ya en este momento en el momento en que María Corina la nombró esa señora cuenta ya con 13 puntos porcentuales de arrancada mínimos que ya son superiores a los 8 que tiene Nicolás Maduro mínimos ok entonces empieza un proceso en donde aquel 56 que decía que continúa hasta que se puede inscribir bueno María Corina le va a hablar va a escuchar a María Corina y dirá bueno es verdad o no es verdad o yo quería solo que fuese ella pero lo cierto el caso es que arranca en el primer instante ya con un mínimo de un 13% un mínimo que ya supera a Maduro sin que la conozca nadie o mucha gente o conozca las virtudes de su persona y ya empieza el proceso que en las próximas horas se conozca más de ella se hable más de su persona María Corina más la impulse y en ese momento seguirá subiendo y de entrada ya ya es cosa de horas o días tenemos planteado un estudio flash para poder medir el impacto todavía es muy temprano pero sí a partir quizás del próximo domingo o lunes un estudio muy flash muy corto para medir el impacto de esta decisión porque todavía estamos en momentos en donde en donde todo está en desarrollo pero de entrada tendría un mínimo de 13 puntos de intención de votos mínimo claro hay algo que le llama ya es suficiente para estar por encima de Nicolás Maduro claro yo creo que María Corina no arriesgó ningún tipo de de puntos sobre ella si ella hubiese elegido por ejemplo una figura como Manuel Rosales estoy seguro que más de uno conociendo a Manuel Rosales hubiese dicho no no ni porque lo elija María Corina yo con este personaje no me voy porque lo conozco lo conozco bien pero no quiso arriesgar ni tampoco con una persona desgastada sencillamente agarró a alguien tomó a alguien que usted ni yo al menos en la vida pública abiertamente no conocemos sino es una persona que estaba más dedicada al área académica no arriesgó absolutamente nada por lo tanto yo creo que la posibilidad Rubén es que la gente confíe porque es la sombra de María Corina y por supuesto he visto estoy leyendo por supuesto y quiero agradecer porque hay más de 22 mil personas en este momento conectadas en el auditorio Rubén más de 22 mil personas en el poliedro de Caracas caben 20 mil personas 20 mil personas ok en el poliedro de Caracas 25 mil si están de pie inclusive incluso todas las partes es decir que estamos con el poliedro de Caracas lleno en este momento en el auditorio por lo tanto yo creo Rubén que que la decisión de María Corina Machado ha dado el tiro exactamente y levantó y veo los ánimos de la gente diciendo si ella escogió esa mujer con esas cualidades yo me voy por ella esto es esto es bastante significativo mira mira Norbey agregando a tu comentario el tema de si hubiera escogido algún otro nosotros por mucho tiempo así como hemos preguntado por el socialismo hemos preguntado por la confianza y la credibilidad cuando no es época de campaña electoral aquí en Venezuela se malinterpretó producto también de de cierto sesgo o un importante sesgo en las encuestadoras se malinterpretó el concepto de liderazgo al contexto electoral o sea si tú eres candidato tu intención de voto decía si tú eras líder o no eso no es así porque una cosa es ser líder y otra ser candidato entonces pero la posibilidad de tú ser líder pasa porque te crean porque confían en ti y hoy en día la figura con mayor confianza en el país es María Corina Machado 72.3% pero ¿por qué confían tanto en María Corina Machado? ¿por qué creen tanto en ella? ¿y por qué después de ella el 7.8% dice que no creen nadie? bueno porque hay una serie de códigos que ella ha implementado en los últimos años en ese contacto face to face con el venezolano de a pie en ese recorrido por el país en eso de hablar del socialismo de estar en contra del socialismo de hablar del recuentro de los venezolanos el retorno de la familia que se fue anhelo de casi 7 de cada 10 hogares en el país que tienen al menos un migrante en fin esos códigos y hay un código en donde ella reconecta a la gente con el voto porque la gente desconfiaba y sigue desconfiando del voto pero ¿por qué desconfiaban del voto? no por el hecho de que hubiesen condiciones no iguales para los participantes de cualquier contienda electoral en el país sino porque los participantes bueno aceptaban las condiciones desiguales y luego no sabían cómo manejar los resultados entonces ella usó un término cobrar el voto cobrar el voto defender el voto y eso es un plus al votar no es votar y vete a tu casa es votar y cuida el voto y defender el voto entonces esa connotación de confianza y de defensa del voto es un grado superlativo en el cual el venezolano no confía en el político tradicional porque lo ve propenso a no defender el voto de hecho esa es parte del castigo que el venezolano o la factura le cobra a algunos políticos en particular la no defensa del voto del derecho al voto o del voto ya ejecutado entonces esa premisa de confianza es muy valiosa no confiaban en un Manuel Rosales no confiaban en un Gerardo Blay no confiaban en un Ramón Guillermo Abeledo en fin en el mismo Ramos Ayú en un Barbosa no confiaban en lo tradicional hay que recordar que María Polina Machado no es una política tradicional si bien puede tener su forma pero no es una política tradicional a lo cual estamos acostumbrados entonces esa forma un poco más vertical no tan diplomática le genera confianza a los venezolanos entonces si ella no lo ve si ella no lo nombra si ella no lo señala el venezolano no lo va a consumir ella era la fiadora de la confianza por eso el tema de confianza es muy importante los venezolanos no van a creer en ningún actor político que no venga con la venia de la fiadora de confianza en Venezuela que en este momento preciso se llama María Corina Machado yo siento que de repente alguno con la tarjeta puede decir mucho pero yo tengo la tarjeta o yo te la doy yo no te la doy pero ella tiene los votos ella tiene la gente y ella tiene esa confianza y como dice decían los fiscales de antes cuando no sabían cómo se resolvió un choque y llegaban y ya el choque estaba hecho bueno avenida mata calle y calle mata callejón y así resolvían quien ganaba el choque bueno la gente gana la gente es más que una tarjeta por lo que el gobierno tiene en este momento una papa caliente totalmente y en este momento lo que no está prelando son los partidos políticos realmente lo que no está definiendo en este momento el balance del país no son los partidos políticos es el liderazgo y por supuesto la coherencia de su discurso de su vida en el tiempo y el arrastre que tiene de las masas y esto es lo que está definiendo hoy no un partido político sino un liderazgo y unas masas cohesionadas sobre ese liderazgo y donde ese liderazgo apunte evidentemente las masas mirarán confiados en que esa es la dirección marcada y es la coherente así es que yo creo que el escenario que se viene en este momento es bastante complejo sumamente complejo ahora Rubén viene algo y yo con esto pues mientras está conectada nuestra audiencia estamos rozando los 24 mil personas en este momento con toda la audiencia que está conectada si Nicolás Maduro cierra todas las oportunidades y todas las posibilidades de que los venezolanos podamos dirimir mediante un proceso totalmente legítimo un proceso mediante el voto que le queda entonces al venezolano porque lo está obligando a que las historias que se han inventado de las operaciones y todo este tipo de cosas si le cierra la vía constitucional los venezolanos solamente estará dando cabida para única una sola opción que el venezolano tenga que aplicar el artículo 350 de la constitución es lo único que le queda al venezolano entonces si le quitan los mecanismos democráticos si le cierran todas las vías estamos obligados los venezolanos a tener que buscar nuestra nuestra vía para recuperar la democracia nos ponen en una situación extrema donde realmente no dan otra opción al país mira Norbey yo creo que antes pudiéramos este es un juego tan esta es una situación yo uso el término juego por bueno por usar una metáfora porque en ningún momento estamos jugando a nada es el futuro de un país y de generaciones pero esta es una situación que tiene tantas variables en matemática en análisis o en cálculo en cualquiera de esas hay un hay un apartado hay un una parte en donde estudias ecuaciones de variables n bueno múltiples variables difíciles de resolver y hay que aplicar métodos aproximados para su resolución y este es el caso porque todavía yo creo que antes de ese escenario no pudiéramos descartar hasta la posibilidad de que la elección sea postergada eso es un un escenario que pudiera estar allí creo que y sácame de mi duda si estoy equivocado hasta hace nada todavía no estaba el cronograma en Gaceta Oficial siento que que estamos en escenarios en momentos en donde de hecho nos ha pasado en algunos de nuestros números suele cuando hemos consultado por el socialismo y cuando consultamos por Maduro intención de voto suele tener más apoyo el socialismo que intención de voto Maduro entonces empiezas tú a ver que no es descabellado pensar que dentro del PSV haya una preocupación porque ni los mismos chavistas están queriendo votar por Maduro y no es extraño pensar que pueda de repente por por la mente pasar bueno correr la fecha tratar de entremezclarla luego con algún tipo de evento regional para buscar movilizar más al chavismo dentro de ya lo de lo disminuido que está por eso creo que que todavía todo está muy cambiante ahora si no cambian la fecha si se mantiene el 28 de julio y cierran todas las ventanas bueno en primer lugar estamos hablando de que que vale se le está cerrando a un país democrático pacífico con deseos de cambio con deseos de elegir con deseos de votar se le está cerrando la puerta que constitucionalmente está ahí esa ventana que que para 2024 está planteada entonces hay que saber hay que saber cuando el viento sopla a tu favor y cuando el viento no lo sopla si ya la trajiste acá si acercaste la elección a mitad de año y consideras que no bueno entonces creo que antes de terminar de cerrar todas las puertas o tener que cargar con esa factura yo creo que van a pensar en postergar en postergar la fecha porque creo que es un movimiento bastante torpe bastante bastante torpe cerrarle todas las opciones a una mayoría tan tan incuestionable tan voluminosa tan clara tan clara en muchos conceptos que hasta vemos como políticos tradicionales han tenido que hacerse un lado y y bueno y y tomar un poco de de segunda tercera cuarta línea y lo vemos en ese en esa designación de de María Corina Machado hoy de de la señora Corina como de manera muy orgánica la señora sale del sale del del grueso de no de las personas allí presentes como un venezolano cualquiera que sale de entre de entre muchos y con un con un lenguaje no verbal muy muy a lo venezolano muy a la a lo que somos nosotros de esa persona que le toca asumir un compromiso por el bienestar de de su familia y su país entonces de frente a tanto a tanta grandeza de parte de esta señora tanta valentía de su parte también que hay que tenerlo en cuenta eh una señora con mucha valentía eh el gobierno no permita participar y siga poniendo obstáculos y siga poniendo obstáculos y creo que es muy torpe sería muy torpe sería muy torpe en este momento yo creo que dentro del chavismo hay debates hay debates ellos saben que que Maduro no no arrastra y no mueve ni siquiera al mismo chavismo que de por sí ya está disminuido ya está disminuido eh obligado ni los zapatos dicen en nuestro país entran entonces eh mira no hay bolsa de comida que que mueva a los ciudadanos ya no hay eh regaño bombona de gas que no le vayan a dar que haga que un venezolano vaya a votar por el chavismo entonces ellos jugaron a que acortando el tiempo eh María Corina Machado y la oposición iba a entrar en errores y se impuso el peso de la del volumen de los ciudadanos se está imponiendo hasta este momento y bueno visto eso yo creo que van a tener que jugar a otra vez al tiempo antes de pagar ese costo tan alto político que significaría cerrar todas las ventanas el régimen hoy se consiguió dos problemas ya de de por si tenía un serio problema tenía María Corina ahora tiene dos Corina tiene dos Corina ya no tiene uno tiene dos Corina ahora la cosa yo creo que la pesadilla de Diosdado Cabello se le duplicó ahora va a soñar con dos Corina la cosa se le puso compleja al personaje bueno yo creo que la pelota está sobre la mesa está sobre la cancha difícil decir qué va a pasar mañana Rubén difícil identificar qué va a ocurrir mañana lo que sí está claro es que hay algo que nos llena de fortaleza tenemos de este lado a la inmensa mayoría de un país tenemos un liderazgo y una persona con un comportamiento estadista de mucha inteligencia y un equipo sumamente cuidadoso que mide cada palabra que no se va a la primera por emociones eso le está destacando mucho a María Corina y esto está generando mayor atención entonces creo que que hoy estamos viendo una María Corina crecida ahora duplicada en otra Corina y que el país está viendo esa es la realidad que tenemos hoy y esa es la realidad de fuerza que tenemos ante un régimen que está contra la pared que se ha quedado sin las bases que solamente cuenta con arbitrariedades con persecuciones con el miedo continuamente que se manifiesta a través de la hostilidad es lo que tenemos en este momento pero tenemos de ganar tenemos la historia y tenemos el país con nosotros creo que este es el mensaje de hoy mañana que el equipo de María Corina estratégicamente pues continúen diseñando y nosotros encaminándonos a la dirección que bien se disponga pero esta pelea estamos en pleno en pleno ring y no se puede decir absolutamente nada sino que tenemos poder es lo que podemos decir es muy difícil predecir que va a pasar en las próximas horas porque fíjate estamos todavía en medio del periodo de postulación todavía no sabemos si surge algún tipo de medida o acción contra la figura de la señora Corina Villamizar no sabemos que puedan pasar y por eso hablaba de la valentía de esta mujer de esta madre venezolana y eso es algo que mira yo creo que lo que voy a decir voy a tomar metáforas de la vida cotidiana en esto de los temas de estudios de opinión nosotros tenemos que evaluar mucho el comportamiento de los ciudadanos del entrevistado tomar rasgos y hay algo que los venezolanos y el ciudadano universal el ciudadano universal tienen común el ciudadano universal le encanta la épica le encanta la épica le encanta el 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 la minusvalía levantándose frente al obstáculo o frente al atropello eso empatiza la victimización cuando algunos usan el término de victimizarse si puede existir pero cuando es auténtico cuando es auténtico cuando es original por ejemplo la victimización de un Neymar en el fútbol que lo tocaban y daba 10 vueltas en el aire y entonces eso no lo consumía y no lo creía nadie pero cuando es original cuando es el débil queriendo superarse cuando es el débil queriendo sortear honestamente y pacíficamente los obstáculos se va haciendo grande se va haciendo fuerte y llega un momento en donde es tan original es tan orgánica la idea la naturaleza que mira llega un punto en donde lo que está en contra no tiene se va diluyendo porque se queda sin argumentos para para contradecir a una mayoría que de una manera tan auténtica tan orgánica está consumiendo el mensaje de María Corina Machado conclusiones importantes cualquier cosa puede pasar en las próximas horas a lo mejor y nunca activan las tarjetas se abre otro escenario a lo mejor la activan y luego inhabilitan y luego surge otro nombre aún está en desarrollo pero algo sí es cierto lo que hoy pasó supone una jugada estadística un movimiento brillante por parte de la figura de María Corina Machado que la fortalece la engrandece algo que no está muy acostumbrado el venezolano de a pie hay 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 eventos icónicos en la historia por un momento el chavismo y yo voy a parafraseando no podemos negar que históricamente hubo un tiempo por mucho tiempo la figura de de Hugo Chávez fue una figura carismática en Venezuela fue una figura que arrastró masas hoy esa figura es sustituida por María Corina Machado según nuestras evaluaciones de perfil histórico solo ha habido tres figuras con esos rasgos carismáticos e históricos en contexto Carlos Andrés Pérez Hugo Chávez y María Corina Machado en contexto electoral en este momento María Corina Machado está retomando algo que el chavismo por mucho tiempo enárboló que fue la capacidad de sacrificio de Hugo Chávez hubo un tiempo que que creo que corrígeme si me equivoco muchos voceros del chavismo en los principios de los 2000 hablaban de que en Venezuela por mucho tiempo la gente no se hacía responsables hasta que Hugo Chávez el 4 de febrero asumió la responsabilidad del golpe de Estado y bueno y Venezuela era un país en donde nadie se hacía responsable de las cosas y al hacerse responsable fue como una especie de de bueno de de slogan ante la irresponsabilidad él se hacía responsable pero hoy vemos algo que no hemos visto que no se ha visto mucho en la política venezolana que es la capacidad de sacrificio en pro de un objetivo mayor esa acción tan tan abierta de de tanto desprendimiento sin ego es muy rara es atípica en el político tradicional por eso inicié citando a Churchill el político se vuelve estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y piensa en las próximas generaciones ese acto ese acto le da le da un plus a todo esto un plus distinto un plus diferente una épica que yo creo que en las salas situacionales estarán bueno rascándose las cabezas para ver cómo manejar algo que no es lo habitual no es lo habitual lo habitual era que el ego si pusiera mi tarjeta mi tarjeta es la mía y si no soy yo no es nadie y si no pasa no pasa nada y no eso no es lo que pasó y eso reescribe todo y hace que el país vea con atención todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar en los próximos días y tendremos que seguir evaluando pero algo si es cierto algo si es cierto como tú bien dices y como lo mencionamos la pelota si está en los pies del gobierno en el juego del gobierno en las piernas del gobierno pero muy cercano a su arquería en el área defensiva no es que recuperaron un balón cercano a la arquería contraria no la están recuperando y con el peligro de que con una mala salida muy cerca de tu arco encajen un gol para los conocedores del fútbol yo creo que el escenario que acabo de plantear es que tienen que que buscar cómo salir y qué pasa cuando un equipo para los jugadores a los que nos gusta el fútbol está en esa situación la bota la bota al costado y alguien se tira en el suelo y hace tiempo yo creo que pudiéramos estar en presencia de antes de equivocarse de más una postergación y si no es así y escogen la equivocación bueno creo que corren el peligro de encajar un gol de recibir un gol así es así es si no es un autogol si no es un autogol totalmente bueno Rubén Chirinos estuvo con nosotros presidente de meganálisis bueno nuestra audiencia nuestra vasta audiencia que estuvo hoy presente 25 mil personas que se conectaron con nosotros el día de hoy en tiempo real con nosotros en nuestra plataforma bueno yo creo que hay que pedirle mucho a Dios y hay que lo que si está claro y esto lo esto si lo puedo hablar con 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 profunda información es que esta no es la única estrategia que se que se maneja hay una variedad de estrategias para distintos escenarios yo creo que es importante que el país sepa que que no estamos en manos que están improvisando para ver a ver calculando que puede salir bien que puede salir mal creo que hay gente que está analizando bien lo que está ocurriendo hay responsabilidad y esto creo que es importante que el país lo sepa bueno Rubén cuánto te agradezco que nos hayas acompañado que hayas estado con nosotros y que bueno estos temas tienen que seguir analizándose y esperamos pronto que ustedes puedan ya hacer la una una breve encuesta que que lo que podamos ver una encuesta flash para ver cómo está la cosa en qué posición se ubica la señora Corina en este momento ya con el dedo señalándole María Corina Machado porque más de uno va a tener que gritar porque ahora la señora Corina sobrepasó a todo el mundo en este momento en la en las encuestas sí, sí toca toca medir toca medir en los próximos días pero es todo tan cambiante Norbey que claro el día el día fundamental creo que todavía está en desarrollo y no sabemos qué puede pasar y de repente no sé dentro de todos los escenarios posibles tendríamos que evaluar hasta un segundo o tercer nombre quién sabe entonces pero de entrada de entrada de entrada como te digo la proyección inicial le da un le da más de más de 12% de entrada por ese 26% que que suponía esa incertidumbre si María Corina Machado no podía participar o sea que que ya comienza ya despuntando por encima seguramente de de Maduro y ojo como lo hablamos bastante bastante cuesta arriba creo yo el escenario en la actualidad para el gobierno en cuanto a opinión pública la opinión pública la tiene de espaldas y y bueno yo creo que esto es un cisne negro que que se les atravesó en el camino esta decisión porque se apostaba a lo normal del político al ego al egocentrismo a a bueno a los bajos instintos al pensar en el egoísmo y hoy estamos viendo que que se estén poniendo rasgos muy muy extraños en las políticas venezolanas y claro para cerrar como te comenté a un ajedrecista amigo mío me decía que que las jugadas y los juegos que se comienzan mal y a mitad de camino son peor llevados solo pueden revertirse al final si se juegan o se toman jugadas brillantes y maestras y lo de hoy fue un movimiento brillante movimiento brillante que claro aún no podemos decir que toda la gente está pero es brillante desde el punto de vista de como es inesperado es inesperado y el factor sorpresa y lo inesperado y lo brillante del juego supone obviamente un desencajado un estar desencajado por parte de la otra parte y cómo reacciona frente a la sorpresa es impredecible esperemos que 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 el el sosiego las indéresis que en alguna parte de esa minoría del chavismo existe se haga presente y y bueno se entienda de que el juego de la política es así pues esperemos que que prevalezca la paz en nuestro país y y los venezolanos puedan ejercer su voto sigamos pensando así pero no dejaremos de medir y en los próximos días tendremos información claro que sí estaremos muy pendientes estimado Rubén un fuerte abrazo y estamos en contacto por supuesto gracias por haber estado con nosotros Rubén siempre un gusto Norway siempre un gusto a ti siempre por tu excelente análisis bueno vamos nosotros que les ha parecido que les ha parecido ciertamente que del otro lado hablo del lado del régimen ellos están midiendo las piezas revisando su ajedrez para ver cómo pueden manejar esto lo que sí está claro y esto debe ser determinante es que nunca deben subestimar la capacidad de una nación de un pueblo de los ciudadanos nunca subestimen la capacidad y el poder que tenemos cuando nosotros determinamos el cambio creo que es lo que está haciendo María Corina Machado nos ha sabido de forma brillante tomar una gran decisión el día de hoy una decisión que por supuesto no es la única en medio de un contexto de estrategias están afinadas a distintos escenarios pero la pelota está echada y no se puede decir absolutamente nada que va a pasar mañana lo que sí sabemos es que hoy se han tomado se han tomado decisiones importantes y que hoy el liderazgo ha crecido ya no tenemos una Corina tenemos dos Corinas estrategias y una nación fortalecida con el deseo de cambiar su propia historia dejamos el programa gracias a todos los más de 25 mil personas que estuvieron presentes en el programa de hoy y les dejo con el momento épico importante cuando María Corina toma la decisión y por supuesto quien es la señora Corina nos vemos el día de mañana y esto es hasta que derroquemos esta tiranía Dios con nosotros porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica profesional ciudadana y humana esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar y esta persona es la doctora Corina Lloris Corina Lloris Villasana nacida en Caracas es licenciada en filosofía en letras y doctora en historia profesora de lógica y de teoría de la argumentación en varias instituciones universitarias universidades a la banca magíster en literatura latinoamericana por la universidad Simón Bolívar ha sido presidenta de la sociedad venezolana de filosofía y miembro de las juntas directivas de la sociedad interamericana y de la red iberoamericana de filosofía miembro de la academia mexicana de lógica y de la internacional y tiene Gilson Societe profesora de lógica y de teoría de las argumentaciones en distintas instituciones universitarias fue miembro principal de la comisión nacional de primaria de la plataforma unitaria desde noviembre de 2022 por su carrera académica ha sido reconocida por el instituto de estudios superiores de esta gira michoacán méxico con la orden universidad católica andrés bello única clase también por sus 30 años de servicio en esa casa de estudios y con el premio a la investigación filosófica federico riu recientemente fue nombrada miembro del número de la academia venezolana de la lengua y hay algo que es muy importante que nosotras las mujeres dios nos puso a parir estamos pariendo el país pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento del cual de manera que yo lo sabemos todos los recorridos por el sector popular el equipo la compañía trabajando sin parar aportando soluciones para así poder lograr que el bienestar de la gente se ponga en primer lugar en el mundo democrático lo ha podido demostrar con lucha y perseverancia y deseo de liberar a mi patria venezuela